Tu a la verdad me amaste Como el viento nos perdimos en el tiempo Pero en mi quedaron los recuerdos Enquestados aquí en mi mente y en mi cuerpo Y aunque yo quiera ya no puedo Resistir de tu mirada en mi recuerdo Y no te puedo olvidar Que ya no puedo vivir sin ti Que yo te llevo en mi mente Y no se si vuelvo a verte Y no te puedo olvidar Que ya no puedo vivir sin ti Se que no puedo tenerte Y esta ausencia me convierte en un mendigo de amor En un mendigo de amor Después de aquella noche jamás supe de ti Más tu perfume se ha quedado siempre en mí Quizás tú olvidaste yo jamás tu diante Quizás el tiempo transformó tu pensamiento Pero en mi quedaron aquellos bellos momentos Enquestados aquí en mi mente y en mi cuerpo Y aunque yo quiera ya no puedo Resistir de tu mirada en mi recuerdo Y no te puedo olvidar Que ya no puedo vivir sin ti Que ya no puedo vivir sin ti Que yo te llevo en mi mente Y no se si vuelvo a verte Y no te puedo olvidar Que ya no puedo vivir sin ti Sé que no puedo tenerte Y esta ausencia me convierte en un mendigo de amor Mendigo, 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 de amor En un mendigo de amor ¡Echa Sandy, echa Sandy! Pa, pa, pa Mendigo ¿Por qué no estás conmigo? Mendigo Y tú no sabes que vivo Mendigo de amor Mendigando por tu amor En mis estratos curtidos Mendigo Me miro al espejo Mendigo Un reflejo fino Me dice que Mendigo de amor Mendigo soy Aunque me vista de lino Mendigando, ya ni mendigando ¡Santi! ¡You know me! ¡Uh! Hable con un amigo Y mi amigo me dijo Que el que llora por amor Le va cambiando el dolor En un mendigo perdido Mendigo Esta noche me quisiste Me besaste Mendigo Me llevaste hasta la cama Me abrazaste Pero cuando amaneció Sin despedirte Marchaste Mendigo Yo quiero que estés conmigo Mendigo Regresa a mí Yo te lo pido Que si no tengo tu amor Seguiré siendo un mendigo Oh 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 Gracias por ver el video.